Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con divisiones y lo vamos a hacer por el método restando, bueno yo tengo acá este número 152 mil 745 y lo vamos a dividir entre 235 y preste atención cómo lo vamos a hacer, observamos que tenemos tres cifras en el divisor, entonces separamos tres cifras en el dividendo, ahora decimos cuántas veces cabe 235 en 152, observamos que no se puede, entonces señalamos la cifra siguiente y entonces nos queda así, 1527 y ahora cuántas veces cabe 235 en 1527, que es lo mismo que tapamos las dos últimas cifras y acá también y observamos que nos queda más fácil, cuántas veces cabe este 2 en 15, observamos que caben por ahí 7 veces, observemos acá 2 por 7, 14, se aproxima a 15, si le colocamos ya el 8, ya nos pasamos 2 por 8, 16, entonces están por ahí 7 veces, pero antes de colocarlo ahí lo vamos a probar acá y entonces preste atención cómo lo vamos a hacer, bueno entonces observen aquí, bueno ya quitando nuestras ayudas colocándole 7, colocándole 7, entonces vamos a hacer esto, 235 por 7, 7 por 5, 35, 5 y van 3, 7 por 3, 21 más 3, eso me da 24, 4 y van 2, 7 por 2, 14 y 2, eso nos da 16, nos quedaría 1645, observamos que nos pasamos porque acá tengo 1527, entonces con el 7 no me sirve, no sirve es con el 6, 6 por 5, 30, 0 y van 3, 6 por 3, 18 y 3 que llevamos eso nos da 21, 1 y van 2, 6 por 2, 12 y 2 que llevamos 14 y entonces nos queda 1410, quiere decir que con el 6 si nos sirve, entonces colocamos el 6 y multiplicando este 6 por 235 nos da 1410 y de una vez lo colocamos de acá queda 1410 y de una vez hacemos la resta a 7 le quito 0, me queda 7 porque no le estamos quitando nada, a 2 le quito 1, me queda 1 a 5 le quito 4, me queda 1 y a 1 le quito 1, eso me da 0 observamos que 117 es menor que 235, eso quiere decir que vamos bien ahora bajamos la siguiente cifra que es el 4 y entonces decimos ¿cuántas veces cabe 235 en 1174? y entonces utilizamos nuestro método tapamos los dos últimos dígitos y acá también entonces preste atención a lo que voy a decir ¿cuántas veces cabe 235 en 1174? que es lo mismo decir ¿cuántas veces cabe este 2 en 11? y observamos que caben más o menos 5 veces ¿cierto? 5 por 2 da 10 entonces se aproxima si ya le pongo 6 se pasa 6 por 2, 12 entonces con el 6 no me sirve me sirve con el 5 y vamos a ver si nos sirve o no nos sirve entonces de una vez 235 lo vamos a multiplicar por 5 y hacemos la prueba primero con el 5 y entonces nos queda así 5 por 5, 25 5 y van 2 5 por 3, 15 y 2 que llevamos 17 7 y va 1 5 por 2, 10 y una que llevamos 11 nos da 1175 observe que nos pasamos acá aparece 1174 y acá 1175 entonces como este número es mayor no me sirve entonces en vez del 5 va a ser el número 4 y entonces hacemos esto ya sabemos que es 4 y entonces de una vez 4 por 5, 20 0 y van 2 4 por 3, 12 y 2 que llevamos 14 va 1 4 por 2, 8 y una que llevamos 9 y nos queda 940 entonces ya sabemos que aquí haciendo esta multiplicación 4 por 5, 20 4 por 5, 20 0 y van 2 4 por 3, 12 y 2, 14 4 y va 1 4 por 2, 8 y una 9 entonces ahora si vamos a hacer la resta y nos va a quedar así entonces haciendo la resta vamos a hacer lo siguiente ahora preste atención a 4 le quito 0 me queda 4 porque no le estamos quitando nada a 7 le quito 4 me quedan 3 a 1 no le podemos quitar 9 este 1 va donde el orden inmediatamente superior que le preste una unidad entonces queda convertido en 11 entonces ahí ya como está a 11 le quito 9 eso nos da 2 entonces nos quedó 234 y bajamos la siguiente cifra que es el 5 pero antes vamos a mirar este número este 234 es menor que 235 quiere decir que vamos bien si este número fuera mayor que este quiere decir que hay un error y nos toca corregir pero vamos bien porque este número es menor que este y ahora si bajamos la cifra siguiente que es el 5 y entonces lo bajamos y entonces decimos lo siguiente cuantas veces cabe 235 en 2345 que es lo mismo decir cuantas veces cabe este 2 en 23 recuerden que tapamos los dos últimos solamente dejamos un dígito acá y entonces cuantas veces cabe este 2 en 23 entonces caben por ahí 9 veces y acá está vamos a mirar si si o no y de una vez vamos a hacer esta multiplicación 9 por 5 45 5 y van 4 9 por 3 27 y 4 que llevamos 3 27 28 29 30 31 3 1 y van 3 9 por 2 18 y 3 que llevamos 18 19 20 y 21 entonces nos quedó 2115 y observamos que este número es menor que este quiere decir que si ahora si lo vamos a colocar acá bueno ya saben ustedes que aquí es 9 entonces 9 multiplicado por 235 nos dio 2115 y ahora si vamos a hacer la resta y entonces nos queda así a 5 le quito 5 eso me da 0 a 4 le quito 1 me queda 3 a 3 le quito 1 me queda 2 a 2 le quito 2 me queda 0 este es el residuo 230 y este es el cociente bueno entonces dese cuenta que esta es una forma para que usted pueda hacer bien las divisiones teniendo una hoja y haciendo estas multiplicaciones para ahorrar tiempo y para que le quede bien los ejercicios ahora nos vamos a hacer la prueba bueno como ya saben ustedes vamos a hacer la prueba y entonces tengo aquí el residuo acá el cociente acá el divisor y el dividendo entonces vamos a multiplicar el cociente con el divisor y lo que nos dé le vamos a sumar el residuo y de una vez nos tiene que dar el dividendo y entonces nos queda así a 649 lo vamos a multiplicar por 235 bueno entonces como quedaría 5 por 9 45 5 y van 4 entonces lo llevamos aquí en la mano 5 por 4 20 y 4 que llevamos 24 4 y van 2 ahora 5 por 6 y 2 que llevamos 32 entonces nos quedó 3245 ahora con el 3 3 por 9 27 7 y van 2 3 por 4 12 y 2 que llevamos 14 entonces vamos llevamos una porque el 14 tiene un 1 ahora 3 por 6 18 y una que llevamos 19 entonces nos quedó 1947 para que usted vaya mirando ahora 2 por 9 18 8 y va 1 2 por 4 8 y una que llevamos 9 ahora 2 por 6 12 y entonces vamos a sumar recuerden que aquí vamos a colocarle este marcador rojo y acá en esta línea le vamos a marcar así y ahora preste atención como se hace la suma este 5 se baja ¿cuánto es? 7 más 4 eso nos da 11 1 y llevamos 1 8 más 4 12 más 2 14 más 1 que llevamos 15 y van 1 porque el 15 tiene un 1 entonces colocamos el 5 y llevamos 1 9 más 9 esto nos da 18 18 sumado con 3 nos da 21 más 1 que llevamos 22 entonces 2 y van 2 2 más 1 3 y 2 que llevamos 5 y bajamos este 1 y entonces nos queda así nos queda 152 mil 515 ahora le vamos a sumar el residuo entonces 230 230 y entonces vamos a utilizar aquí el marcador rojo porque le vamos a sumar el residuo y entonces nos tiene que dar 152 mil 745 entonces sumamos este 5 sumado con 0 me da 5 3 más 1 me da 4 5 más 2 5 más 2 eso me da 7 bajamos este 2 el 5 y el 1 y nos dio 152 mil 745 y observamos que sí quiere decir que nos quedó bien ahora amigos y amigas los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chao chao mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Gidalgo mi nombre es y nos gustan las matemáticas adiós